Hoy día nos encontramos en la segunda aplicación de ensayo PAES-UH en Alianza Compra Universitario Pedro de Valdivia. Estamos en el Campos Miraflores Facultad de Ciencias de la Ingeniería, en el edificio 6000 y en el edificio 14K. Hoy más de 370 estudiantes están rindiendo este ensayo, ambas pruebas, las obligatorias. Es la mejor forma de prepararse porque, en definitiva, entre más ensayos da uno, mejor le puede ir, ya que está científicamente comprobado. Y me he dado cuenta de eso porque he visto las preguntas y hay preguntas que están estandarizadas. Y el ensayo PAES me da una experiencia más parecida a la PAES que tengo que dar en diciembre para poder formarme para una carrera universitaria. La invitación está abierta a la Universidad Austral de Chile a conocer su oferta de admisión 2025. Y las consultas tenemos distintas vías, Whatsapp, Instagram, página web principalmente a través de whats.cl, nuestras redes sociales. Así que los invitamos en la Universidad Austral de Chile, los estamos esperando. Gracias por ver el video.